No rendirme me dio la oportunidad de seguir soñando para el mundo. Soy ejemplo de constancia y de lucha para seguir alcanzando un sueño. Yo aprendí a interpretar la sinfonía de mi cuerpo. Somos dueños y nuestro destino. Los límites están en nuestra mente. Lo mejor es divertirse, aprender de la caída. Mientras tengamos vida, no habrá nada que nos impida seguir. El esfuerzo de cada día vale la pena cuando los vemos tocar. Los ayudamos a colocar una sonrisa en su día y así lograr lo que se propongan. No hay excusa a la hora de cumplir nuestras metas. Los obstáculos son estímulos para crecer. Los obstáculos son en su día. Gracias por ver el video